Esta situación se produce en momentos posteriores a la salida de un boliche bailable existente denominado Green House y se traslada a Bufarini hacia su domicilio llegan a escasas 8 o 10 cuadras del lugar sobre Boulevard Fangio hasta allí llegan 3 personas con una de las cuales comienza una disputa y un enfrentamiento y algún golpe de puño, empujones y en esas circunstancias interviene un segundo sujeto en la disputa que le propina un golpe de puño que le hace perder el equilibrio a Bufarini cayendo de espaldas, pegando con la cabeza lo que provoca la quebradura de la columna vertebral y de la médula espinal Es decir que la causa eficiente de la muerte no sé si usted tiene resultado de autopsia a esta hora ¿es por la caída finalmente dentro de la pelea? Exactamente, la caída, hay una relación de causalidad a raíz de un golpe, empujó un golpe el pierde el equilibrio y cae sobre el piso y se produce esa consecuencia no tengo el informe todavía de autopsia pero ya me adelantó el forense de alguna de estas situaciones Estamos hablando entonces de que eso explica la caráctura o la cualificación que usted le ha adjudicado al autor Exactamente, que es homicidio préterintencional y es que se aplica a aquella persona que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud de otra persona le provoca el deceso, el fallecimiento cuando el medio empleado razonablemente no debe provocar la muerte en este caso es un golpe de puño como para que se entienda no es un arma de fuego ni otro elemento más contundente ¿Hay más detenidos a esta hora o siguen investigando las otras dos participaciones del hecho? Este muchacho es el que se encuentra detenido que es quien habría propinado el golpe de la postre fatal y vale aclarar que son todos datos iniciales de investigación puede progresarse en algún otro aspecto pero por ahora el único detenido es este muchacho que se presentó allá es el apellido Cabrillana El nombre completo del único imputado prima fache de homicidio préterintencional por la muerte de Jesús Bufarini lo que nos acaba de confirmar el titular de la Fiscalía de Cuarto Turno es Federico Cabrillana de 22 años Hay dos testigos presenciales del hecho y fueron dos mujeres que salían de Cabrera que iban a una competencia atlética al Pacorral quienes levantaron el cuerpo y lo llevaron al hospital Víctor Rapetti, Cadena 3, Río Cuarto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!